Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo el despertar de la conciencia. Hoy día 16 de marzo del 2024, sábado, día que está regido por el planeta Saturno. Ya sabéis que el planeta Saturno es el que tiene la cualidad de responsabilidad y disciplina. El arcángel que domina hoy día, sábado, es el bendito arcángel Zadkiel. Zadkiel es el arcángel de la transmutación. Para invocarlo necesitáis una velita de color violeta y un incienso, por ejemplo, pues no sé, de malva o de lilas o de lavanda. Y si no, amigos, cualquiera. También podéis poner salvia blanca, lo que tengáis en ruda, lo que tengáis, amigos. Tampoco vamos a ser tiquismiquis. Y para poder invocar la transmutación con el arcángel Zadkiel, hay unos decretos maravillosos y fantásticos que podéis encontrar en el mismo canal de YouTube que se llaman Decretos de la Llama Violeta. Buscar el que más os guste, el que más os convenza, para poder hacerlos. Los decretos de la Llama Violeta son los famosos Yo Soy. Yo Soy Abundancia. Yo Soy Dios en Acción. La Llama Violeta es la transmutación. Bueno, amigos, ya sabéis que aparte del maravilloso arcángel Zadkiel, también tenemos que todos los arcángeles de la luz más alta de Dios son transmutadores, especialmente Metatrón, Sandalfón, Jofiel, el arcángel Gabriel, arcángel incluso Miguel, pero el que es regente del día sábado es el bendito arcángel Zadkiel, que es el que hoy va a estar seguramente con nosotros, dándonos también guía, igual que mis ancestros, mis maestros ascendidos, para ver qué es lo que podemos sacar en estas tiradas energéticas, si podemos cambiar alguna cosa, si precisamente la podemos transmutar, si tenemos que apartarnos o tenemos que colaborar. Bueno, amigos, con vuestro permiso voy a empezar a barajar las cartas. Bueno, amigos, con vuestro permiso, con vuestro permiso, con vuestro permiso, con vuestro permiso, Bueno, amigos, vamos allá. Mira, cortamos con la torre, quiere decir que hay algo que se está ya fulminando, cayendo, destruyendo, explotando. ¿Eh, amigos? Pues sí, carta de la torre, vamos a ver qué pasa aquí. Nueve de espadas, seis de copas, chanclas, nueve de bastos, tres de espadas, tres de copas, la carta de la divinidad, la carta de la divinidad, rey de bastos, nueve de, perdón, rey de bastos, diez de bastos, ocho de bastos, as de bastos, y la carta de la muerte. el ermitaño, la fuerza, uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas más, amigos, que hemos hecho corto, diez de oros, as de copas, dos de bastos, los enamorados, y la carta de la muerte. Bueno, amigos, cortábamos con una torre, y acabamos con el arcángel Azrael, que es el de la muerte. Tenéis que saber que el ángel de la muerte también pertenece a la luz más alta de Dios. ¿Por qué? Porque es el ángel que viene a buscar las almas de la persona fallecida. ¿Verdad, amigos? Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque aquí veo que a mí no me gusta trabajar con las cartas al revés, pero hay algunas cartas que están del derecho, que tendrían que estar al revés. Mira, la primera carta que nos sale en un pasado reciente, que cuando yo hablo de pasado reciente, amigos, a ver si se me entiende, quiere decir que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, como aquel que dice, pero que igual hace veinte años o treinta y cinco que estamos viviendo el mismo ciclo destructivo. Pero se llama pasado reciente porque aunque haya pasado muchísimo tiempo atrás como se vive lo mismo, pues es un pasado reciente cuando se pasa a un presente y a un futuro inmediato. ¿Vale? Entonces, pasado reciente significa que es lo mismo que tú has estado viviendo aunque lo hayas estado viviendo veinte años atrás, pero es un pasado reciente porque hay un cambio en lo que es presente y futuro. Bueno, pasado reciente. Continúo. Nueve de espadas. Se ha pasado un poco mal el tema, eh, amigos. Seis de copas. Influencia familiar, vecinal o amistad muy cercana a la niñez. Sanclas. Aquí puede haber desde abusos sexuales, abusos de poder, maltratos. Bueno, en fin, esta carta es lo peor de lo peor, como diría una conocida. Lo peor de lo peor. Venga. Venga. Y dice, tu resiliencia. El estar de pie con todo lo que te ha ocurrido y todavía venga, 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 vamos a ganar, vamos a ganar la batalla. Cada día, nuevas noticias que te acababan de rematar este corazón partido, este corazón de las tres espadas, de las tres marías, la mierda, la caca y la porquería, que, por cierto, salen aquí, celebrando, ¿verdad?, celebrando toda desgracia, toda destrucción. Habían personas, amigos, en nuestro pasado que, mira, celebraban seguramente con etanol o productos un poco más bestias la destrucción o caída del consultante. Te dice, ya en un presente inmediato, ¡tachán!, tenemos la divinidad. La carta del sumo sacerdote es la carta de la divinidad. Y te dice, aquí había un rey de bastos que se pensaba que era la última Coca-Cola del desierto. Y esta... Mira, le voy a decir tal como lo veo. Esta basura con patas, amigos, que en la cabeza solamente tenía gusanos, porque neuronas no puede ser que tuviera. Tenía la intención, lo digo porque esto es un presente, tenía la intención de ponernos un montón de cargas en la espalda. Pues mira, de una manera muy rápida, porque esta es la carta de la acción, con este ocho de bastos hay un nuevo comienzo, con mucha contemplación, introspección y buscando la verdad absoluta de todas las cosas, que es la carta del Arcángel Uriel. Arcángel Uriel es la llama rubí y la llama dorada. Dorada para la abundancia, rubí para el amor pasional. Vamos a ver, amigos. En un futuro inmediato. La carta de la fuerza. La carta de las herencias económicas. La carta de un nuevo comienzo a nivel sentimental, emocional. Elecciones que se van a tener que tomar con el cerebro, con la mente, sin tocarse el corazón. Elecciones importantes que se van a tomar correctamente con esta carta del Arcángel Chamuel, que es la carta del amor propio, amigos, en este caso, y una transformación total y absoluta de toda la situación. Esto en un futuro inmediato. Aquí también nos está diciendo que habrá alguna de las burrotas celebradoides, celebradoides, bueno, no sé cómo se llama, que celebraban, que igual pasa a otra dimensión o queda fuera de juego, porque esta carta, amigos, nos está diciendo que también es un trastorno repentino inesperado, ¿verdad? En todo caso, es un final. Mira qué bien. A mí me gusta mucho esta tirada, porque te dicen, en este pasado, que las pasaste más putas que Caín, por eso nos sale la carta de la torre, amigos, en el corte, que quiere decir que es lo que viene. Todo lo que tú tenías a tu alrededor, todo, no creo que se salve ni el apuntador, estaba teledirigido por el chanclas. Se lo pasaron muy bien esta gente. Pensar que aquí la única carta que está en contra de este chanclas es la carta del guerrero de la luz, el resiliente. Aquí se luchó durante muchos años, amigos. Se pasó muy mal. Mira si se pasó mal, que el corazón quedó partido. Pero lo más grave, amigos, es que cuando este corazón estaba partido y nos encontrábamos en esta situación de ansiedad, de miedo, de no saber ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ¿verdad? No había claridad de nada. Pensar que este, el chakra que tiene es el chakra del sacro y es el sentimiento que teníamos de desespero tan grande, amigos. Es una carta realmente muy dura, ¿vale? Te está diciendo, esto era provocado, impuesto por personas que tú conocías de hacía mucho tiempo atrás, desde la niñez. Tres eran tres y ninguna era buena. Tres momias. Aunque aquí solamente van a quedar dos. Dos títeres, porque el número tres puede ser que pase a mejor vida. Y aquí te dice, esta gente celebró un montón con tu sufrimiento. A ver, si te sacabas una espada ya te estaban poniendo otra. Como esto fue en un pasado y duró más años que Matusalén, pero ¿por qué, amigos? Bueno, los tiempos de Dios son perfectos. Hay cosas que duran un pastizado de tiempo, porque la persona, en este caso el consultante, el que ha sufrido, el resiliente, el guerrero de la luz, ¿verdad? Tiene que pulirse como un carbón a fuego para convertirse en una piedra de diamante. Cuando el resiliente llega a ser el diamante que la divinidad ha ido puliendo, ha ido permitiendo que el chanclas hiciera de las suyas para que esta piedra de carbón, que venía de la misma porquería de carbones que le envolvían, ¿verdad? La oscuridad, una vez ha pasado por una serie de cosas muy fuertes, a veces algunas incontables. Incontables quiere decir que no se pueden volver a repetir, de decir, ni que sea de decir con la boca. Ya no digo repetir físicamente, ya sería el nada más. Pero bueno, para que este carbón llegara a ser el diamante en bruto, ¿este diamante es propiedad de quién, amigos? De la divinidad. Y la divinidad, en este presente que estamos ahora, se plantó y le dijo, mira, chanclas, me tienes hasta la coronilla. Tú, chanclas, ya no puedes hacer nada con este guerrero de luz, porque yo, que soy la divinidad, rompo, desgarro, exploto, fulmino, piso y escupo para que esta torre te venga de lleno y te olvides de mi guerrero querido de luz. A ver, amigos, ya sé que a veces se me va un poco la emoción, pero es que no hay para menos. Entonces te dice, todavía, porque claro, fíjate, aquí hay conchape, hay conchape. Este rey de bastos, que seguramente es una ameba, con la cual en algún momento tuvimos el desacierto, el error. Que los errores no existen, amigos, porque todo es un aprendizaje. Pero bueno, lo digo así porque me cae mal. Este ameba estaba conchapado con alguien que tenía que ver con nuestra niñez. El ameba y el grupo de... No sé cómo llamarles, amigos. Quizá... Basuras con patas. Este ameba, cuando ha visto que Dios ha puesto mano en toda esta situación de tantos años, ¿verdad? Dice, ostras, esta es la mía. Ahora me voy a colar yo. Dice, mira, le voy a hacer una sobrecarga al resiliente que se va a quedar fino. Y Dios dice, ¿cómo? ¿Que qué? A ver, a ver, a ver. Rápidamente. Nuevo comienzo. Nuevas noticias. ¿Para quién? ¿Para este? ¿Para este guerrero de luz? ¿Para esta guerrera de luz? Pensad que los guerreros son guerreros o guerreras. ¿Eh? Porque, a ver, aquí sí que podíamos decir que hay sexo porque, aunque sea energía, son físicos. Un nuevo comienzo. Y un camino completamente protegido por la luz del arcángel Uriel, buscando en todo momento el sendero de la luz, de no errar una pisada, de estar protegido. Y aquí os recomiendo, amigos, el Salmo 91, que es el que dice que los ángeles acompañan a los hijos de Dios para que no tropiecen sus pies con las piedras del camino. ¿Vale? ¿Vale? Te dice, en un futuro inmediato, Dios se ha manifestado de tal manera, amigos, que esta depresión, esta pena, esta incapacidad, la ha transmutado en fuerza total y absoluta. Y con el número 8, que es el número del infinito, ¿verdad? Y el chakra del chakra del plexo solar, que es el de la creatividad, amigos, hay una fuerza brutal. Y va a continuar, porque está protegida, dirigida por la divinidad. Y te dice, esta fuerza que yo te he otorgado, este y estos que estaban conchapados, se van a tener que fastidiar porque lo que es tuyo, es tuyo. Y aquí ya ha surgido la justicia divina y la justicia terrenal. Entonces, ni estos monos voladores, chanclas, esbirrios, ni esta Coca-Cola del desierto, ameba, descerebrada, impensante y fracasada, podrá parar lo que a ti te pertenece. ¿Por qué, amigos? Porque los ancestros están muy cabreados. Los ancestros ya tienen carta blanca para merendarse a toda esta basural. ¿Por qué? Porque, hombre, ¿cómo se puede ser tan piiip de celebrar derrotas de una persona? Esto, amigos, no tiene perdón de Dios y merece una torre fulminante. Fulminante. ¿Qué tipo de personaje puede hacer esto, amigos? Por eso, aquí tenemos a nuestro amado arcángel Azrael, que es el que se lleva por delante toda esta chusma. Bueno, amigos, diréis. ¿Y qué pasa con esta herencia y toda esta historia que viene? Porque, claro, ya te digo que los ancestros están que muerden. Pues mira, hay un nuevo comienzo a todos los niveles, especialmente en sentimientos. ¿Por qué? Porque este corazón, amigos, sí o sí se tiene que sanar. Porque tenemos todo el derecho de ser felices. Y con un corazón herido, una persona no puede ser feliz. Tiene que sanar su corazón. Por esto, esta carta de las copas, que es una carta dirigida por la divinidad, tiene el chakra de la corona abierto. ¿Qué quiere decir? Que esta sanación está dirigida por nuestro bendito Padre Celestial para poder sanar, para poder dejar esto atrás. ¿Y cómo sabemos que esto lo vamos a dejar atrás? Hombre, atrás lo deja seguro, porque fíjate que te sale en un pasado. Pues porque nuestras elecciones, que van a ser muy pensadas con la cabeza y muy razonadas y discernidas, van a ser las mejores porque nos vamos a basar en nuestro amor propio. Y nuestro amor propio, que aquí está representado con la carta del arcángel Chamuel, es lo que nos va a dar lugar a esta transformación espiritual para poder alcanzar metas más altas. Pero fíjate que estas burrotas, que estaban tan contentas, ahora se van a quedar en soledad, en enfermedad y posiblemente en fallecimiento. Porque lo que uno desea con tanta fuerza para otro, se le devuelve. El universo dice, ah, ¿quieres esto? Pues toma, para ti. Amigos, pensar que todo en la vida va como un boomerang. Lanzas, clax, y se te devuelve. Y a veces, según como vira el viento, se devuelve siete veces más fuerte. ¿Por qué nos ha salido esta carta de la torre? Porque quiere decir que ya todo esto que se ha vivido de tanto tiempo atrás, pero que era un pasado reciente, porque hasta el momento no se había podido cambiar con este presente tan maravilloso entra la torre. ¿Y cuál es el palo en la rueda aquí, amigos? Mira, el palo en la rueda, esta era una carta que le seguía a la torre. Es esto. Esto es el palo en la rueda. A este lo único que tenemos que hacer es clavarle este palo en el entrecejo para que se vaya a tomar por saco, hombre. Esta es la ameba, la ameba que colaboró, que desde el principio tendió trampas y todo por dinero. Pero, amigos, la gente es tan miserable, tan desgraciada que es capaz de mentir cual serpiente para que la persona... Perdonar, es que se me está secando la... ¿Un segundo? ¿Un segundo? ¡Madre mía! Decía que esta basura es tan miserable que por dinero sería capaz de cortarse sus propios huevos o hacerse un labero con su miembro viril. Con eso ya te lo digo todo. Este es capaz de todo, por dinero. Por eso, amigos, este baboso estaba entre medio de lo que era la familia y la herencia. ¿Qué le va a pasar a este ameba? Bueno, yo creo que este se lo va a llevar el diablo y nuestro amigo Israel. porque esto que existe, porque Dios... Dios lo utiliza. A ver, déjate estar. Su trabajo ya lo ha hecho. Ahora tiene que pasar una transformación en este personaje pero antes este se va a centrar en este. Ahora la divinidad le dice venga va recoge tus basuras y juega con ellas hasta que venga Raer. Y vosotros diréis pero Dios es amor. Sí, claro. Dios es amor. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es sabiduría. Dios es verdad. Todas las cualidades son las de Dios. también es justo juez. Y Dios ama a sus hijos. Y los hijos de Dios, amigos, no se tocan. Los hijos de Dios son sagrados. El que toca a un hijo de Dios pues mira aquí va. Y cuando va aquí ya puede pedir clemencia. Ya puede arrodillarse. Ya puede ir de rodillas subiendo una montaña pedrosa. Ya puede hacer cualquier penitencia. Que Dios dice no. Tú has tocado a mis hijos guerreros de luz. ¿Cómo? ¿Cómo? Allí vais. Desde el primero al último. Si esta bardanga ya venía porque hemos visto que hacía tiempo ¿no? que iba. Ya venía de un pasado 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 de años y años y años y años pues todos estos años 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 es lo que van a sufrir de torre todos estos individuos desde el primero al último desde la raíz hasta el día de hoy por su comportamiento porque ellos mismos han cavado su tumba porque Dios va a permitir que sea así porque se lo merecen si de claro te lo digo y porque ellos mismos se han creado su futuro a ver ¿quién ha hecho todo esto? ¿no han sido ellos? pues cada uno que recoja lo que sembró amigos me ha gustado mucho esta carta porque veo que cada vez son menos las amebas basurales que nos están jodiendo la vida a ver qué día desaparecen del mapa y la humanidad vuelve a reinventarse con otros valores bueno vamos a ver cuál es el mensaje de la luz más alta de Dios para hoy sábado día regido por Saturno y Arcángel Zadkiel Raya Violeta vamos a ver gracias 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 amados ángeles y arcángeles de la luz más alta de Dios gracias darnos un consejo por favor para el colectivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno amigos parece que aquí hay dos pero bueno va pues dos se ve que con uno no hay bastante mira Arcángel Nanael Dios que humilla a los orgullosos les viene les viene al pelo a esta bola de imbéciles porque no tienen otro nombre el don dispensado por este arcángel Nanael poder espiritual domina las altas ciencias abogados y ciencias ocultas Nanael Dios que humilla a los orgullosos está en los principados dominados por Aniel como no mi amado arcángel Aniel madre mía ya te digo yo que aquí no hay nada que sea casualidad el planeta angélico es el sol amigos bueno y el otro que nos ha salido es Aiel que dice transformación consuelo en la adversidad y atraer influencias ocultas atributo Dios de delicias planeta angélico Júpiter y está dentro del coro de los ángeles dominados por Gabriel Aiel elemento agua este era elemento fuego este es elemento agua estamos entre fuego y agua pensar amigos que el fuego y el agua cuando se juntan es un equilibrio que hay entre lo que sería los sentimientos y el cerebro para entendernos la mente y el corazón aquí tenemos estos dos ángeles que han salido Aiel y Nanael Aiel Dios de delicias Nanael Dios que humilla a los orgullosos mira que te está diciendo aquí pues mira por el fuego pasarán todos los amebas que se reían tanto que disfrutaban tanto que eran tan felices viendo como todo el mal que hacían verdad producía dolor tristeza en personas bueno pues estos pasarán por el fuego de este arcángel y los que hemos sufrido que yo creo que somos los buenos de la película pasaremos por este arcángel que nos va a dar las delicias que Dios tiene preparado para nosotros o también se podría decir la recompensa o las bendiciones pero a todos los niveles amigos porque aquí hay mucha gente implicada aquí abajo si podéis leer verdad entonces dice no te preocupes Dios está contigo además Gabriel pensar que es el mensajero directo de Dios y Aniel es un guerrero de Dios como lo puede ser el arcángel Miguel en otro en otra en otra en otra diplomacia en otro rango que no me salía la palabra porque claro Aniel te está hablando de ciencias ocultas y aquí te dice influencias ocultas también o sea que todo es oculto amigos quizás oculto para que las amebas no sepan lo que tienen que hacer porque si lo supieran dañarían no el doble no el cuatriple bueno amigos espero que os haya gustado muchísimo esta tirada energética de hoy ya veis que cada vez van quedando menos siempre nos salen tiradas de este tipo de cárnicos pero bueno aquí ya la divinidad ha intervenido hoy se ha visto bien claro que ha sido una guerra espiritual evidentemente ganada por la divinidad porque a ver es que las guerras espirituales no se tendrían ni que hacer porque ya sabemos que la divinidad es el que gana ¿por qué? porque es el creador por el amor de Dios a ver no hay más vuelta de hoja estoy muy contenta y muy orgullosa de todos los suscriptores que os vais apuntando a mi canal os doy las gracias infinitas y también quiero dar las gracias a todos los que os vais a ir apuntando inscribiendo suscribiendo que si os ha gustado o queréis dejar algún comentario a mí me gustaría mucho también que me lo hiciera saber con un like bueno amigos que tengáis que tengáis un feliz fin de semana hoy ya empieza lo que es sábado y mañana domingo si Dios quiere volveremos a la carga gracias 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 y feliz sábado amigos vamos a ver vamos a ver